Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, yo sería respirando el odio, pero nos damos una definición sobre qué es el discurso del odio. Y no hay acuerdo. No hay acuerdo. Hay muchas, pero que, claro, ahora van a percibir, bueno, esta cara venía en la radio escuchando, ¿a quién le quieren meter un culo? Ah, sí, claro, a esta mujer que dijo que, mujer, cuando las notaciones venían de octubre en Barcelona, que dijo que los polis le rompieron un aúmo en el dedo y además le tocaron las telas, ¿no? Entonces, bueno, el término que ha escogido la fiscalía no ha sido, el discurso de odio ha sido por calumnias e injurias contra la policía. Pero es igual porque han rectificado, porque hace cuatro días eran acusaciones a los diversos manifestantes en contra de la policía, ahí en Pineda o en otros lugares, ¿no? Era discurso del odio contra la policía. No, no. O sea, el término discurso del odio no ha nacido como odiamos cualquier cosa que, I hate you, ¿no? No, 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 el discurso del odio nace como un concepto para defender los discursos contra las minorías discriminadas, no contra las que tienen poder. Este es el origen y, digamos, la esencia del odio. Pero la cosa es que se pueden hacer calumnias contra muchas gentes, tengan o tengan poder. Pero la lógica, bueno, la historia de este concepto viene de ahí y es en el sentido que lo entendemos. Hacemos discutido, bueno. He encontrado una excepción que para mí es bastante buena, que yo creo que me ha dado el consejo de Roma, me lo voy a decir, ¿eh? Puede ser, ¿no? De toda la fe. Discurso de esto. Toda forma de expresión que difunde, difunde, todo difunde. No es un tílico de no todo a la vez. Yo creo que la hombre que difunde, incita, promueve o justifica el odio racial. ¿No? Bueno, bien. Eso no es una muy buena definición, porque el concepto está en la definición. El odio sale arriba, ¿no? Sí. ¿De verdad? O sea, esto, cuando yo estudiaba Máñez, bueno, o sea, que es lo que me mola, por eso el título de la conferencia es física, química y serendría. No podías poner el concepto definido dentro de la definición, ¿verdad? Entonces, esta no es una muy buena definición, en ese sentido estricto, ¿verdad? Pero no es vale, no es vale para decir, ¿entendemos? O sea, esa expresión de odio racial, ¿no? Podéis decir, a los negros inferiores, despreciables, prescindibles, negros, indígenas, lo que sea, ¿vale? Cualquier grupo opresible, opresible, como digo, o discriminada, ¿no? O sea, difunde, incita, provee o justifica el odio racial, sabemos que las razas no existen, pero es una forma de definición. La xenofobia, el extranjero, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Otras formas de odio, que pueden ser contra los homosexuales, contra la gente de ahí, contra los menos válidos, contra los pobres, ¿sí? Lo vemos, es una amplia concepción, basadas en la intolerancia, bueno, primero, otro punto débil, ¿no? Para mí es un punto débil, aunque si lo entendemos entre nosotros y bien no pasa nada. Decir que está basada en la intolerancia significa que tiene que ser tolerante, ¿no? Debería ser tolerante, ¿verdad? La crítica es, esto es intolerante. La cultura implícita es que lo que queremos es que sea tolerante, ¿no? Tolerante es un concepto endocéntrico y superiorista. Es decir, tú, ¿quién te has querido para decir que tú tienes que ser tolerante con los demás? Vete a la mierda. Perdón, eso se ha grabado, por lo siento. Es que no me puedo repetir. ¿Sí? Mirá. En un buen sentido, tolerante no pasa nada, hay que ser tolerante. Hay que aceptar que todo el mundo es como es. Pero el concepto tolerante tiene una poliseña. No solo es respetar todo el mundo como es, sino que es yo te tolero. O sea, tú no eres bueno, tú eres tonto, tú eres inferior, pero yo te tolero. También está ese concepto. Para mucha gente lo está ahí. Yo creo que no es un buen concepto para utilizar. ¿Sí? Habría que... Aunque puede ser bien entendido, puede ser también mal entendido. De una forma paternalista, patronalizing, caritativa, ¿sí? O sea, mala idea. Pero bueno, leámoslo en la buena idea. Pero bueno, estén más al tanto de las posibles connotaciones que su traje. Otras lecturas, ¿no? Lo de aquí. ¿Y qué socava la democracia? Bueno, esto tampoco está muy bien. Lo está bien, ¿eh? Todo en general, pero no está muy bien en el sentido de que está bien en la medida en que, entiendo yo, dice que socavaría la democracia porque nos haría desiguales. No porque ponga en cuestión el sistema político que tenemos, parlamentario, etc. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto. Pero está todo un asunto que, si no entendemos que es otro asunto, esto vendrá y nos dirá, en el momento en que, digamos, los parlamentarios están estafando, el sistema electoral es un fraude, etc. Dice que, usted, esto es discurso del odio contra la democracia. No, esto es discurso por más democracia, no por la subdemocracia. Bueno, perdona que no estoy entreteniendo, pero lo digo para que entendamos el significado de lo que queremos decir aquí y no lo que dice además. Bueno, la democracia, la cohesión cultural, la confidencia y el pluralismo. En resumen, para lo que yo quiero, discurso del odio, esas dos cosas. Ese discurso del odio que incita a la violencia contra un grupo discriminado, no contra un grupo que tiene poder. Y sus individuos, en tanto que, miembros de ese grupo discriminado, y, o bien, que sin incitar a la violencia, les insulta y ataca su dignidad. Y aquí he de reconocer que hay otro punto de ver. Para mí es un punto de ver, aunque muchos no lo ves. ¿Qué es la dignidad? Y aquí le insulta su dignidad. Yo seré soberbio, pero que ahora uno de los consultos, igual me afecta, pero que alguien por la calle me diga, yo soy un imbécil, pero me da igual. No me insulte, no afecta mi dignidad. De ninguna manera. Porque no le reconoce con derecho a hacerlo. No me inmuta. Me digan imbécil, fascista, es igual. Me da igual. Entonces aquí, vamos a dejarlo, pero es un tema fantástico de discurso. Claro, sí, fantástico. Vamos a dejarlo, pero que es una cosa muy interesante para desarrollar. Bueno, si lo empezamos de una forma sencilla, ¿verdad? De simple insultado, pero no todo. Hay una red interesantísima que os invito a haceros soles. No me sé cómo lo que me he apuntado. Que es la Ethic Journalism Network. O sea, una red de periodistas éticos. Que ha desarrollado un cinco puntos de cómo luchar contra el discurso del odio. Bueno, cómo lucharlo. Bueno, cómo tener criterio periodístico para decidir si publicamos o no publicamos algo que tenga que ver con un discurso del odio. Hay un vídeo, además de unos minutillos, que explica esto que voy a mostrar en sí. Y el primero, tiene cinco puntos. Y el primero dice, vamos a preguntarnos por cuál es el estatus del que habla, del que hace el discurso. Es un individuo cualquiera, o sea, es una María o el Johnny que acaba de decir, le dice a otro, que los negros son todos vagos, o si es eso no tiene ninguna importancia. Bueno, tiene una importancia pequeñita, micro, pero no hace falta hacer noticias para esto. Si el sábado es una persona con una alta posición, ¿no? Un dirigente político, un dirigente económico, esto ya es más serio, ¿no? Entonces, no me gusta este vídeo, la verdad, porque dice, pregúntate si tiene un autoestatus. Pero no dice, y si lo tiene, entonces tengo que darlo, no tengo que darlo. Pero claro, porque el sencío tiene un autoestatus, y dice, vamos a matar judíos, ¿no? ¿Hay que darlo o no hay que darlo? Esa es la pregunta fundamental. Bueno, ¿hay que darlo o no hay que darlo? Bueno, se puede avanzar. Esa no es la pregunta fundamental. La pregunta fundamental es, no sé darlo o no, dutmone, sino, ¿cómo hay que darlo? Pero vamos a ir. ¿Veis? No hay ideas, o sea, claro, hay que pensar, ese tío es importante o no es importante, ¿no? Bien, primero, la segunda pregunta, ¿no es una pregunta más alta de eso de controlar la distancia? ¿Es una pregunta de hacer uno en el cuerpo? Sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, bueno, pues, bien. Tío, la segunda pregunta, ¿no es una pregunta más alta de eso de controlar la distancia? ¿Cuál es el alcance, no? Es decir, ¿esto es algo muy extendido? ¿Esto es una pauta que se va repitiendo? ¿Esto es preocupante? ¿No? Esto es bien. Si no lo es, pues igual no le damos mucha cancha. Pero puede llegar a ser. Si lo es, tenemos que recortarlo. Tenemos que decir que ha ocurrido eso. Pero basta con decir que ha ocurrido eso. Basta con el título que diga García Uriol, que es lo que nos vio en la campaña electoral anterior, ¿no? Dice que hay que limpiar la abona. El lenguaje implícito era, hay que limpiarla de romanos, titanos, desagradecidos, etc. ¿No? O sea, ¿vale? Claro. Esto tiene extensión, llega a mucha gente. Next. Please. ¿Cuál es el objetivo de ese mensaje, no? Dice, este es otro punto problemático. Dice, esto beneficia lo que él dice, le va a beneficiar al político, le va a beneficiar electoralmente, porque estamos en cosa política, electoralmente, políticamente, quizá económicamente, ¿no? Bueno, eso es una cosa interesante a saber para explicarla. Pero no es una cosa interesante a saber para decidir si hablamos de eso, ¿no? Porque le beneficia o no, si su discurso tiene repercusión negativa sobre la gente, hay que tratarlo de alguna manera, ¿sí? Esa es la primera parte de eso. Pero la segunda es más jodida. Dice, lo hace deliberadamente para causar daño a otros. ¿Cómo sabes si lo hace deliberadamente? ¿Te has metido en su cerebro? ¿Has podido verlo, eso? Y en muchas ocasiones no podemos hablarlo. O aunque así nunca podemos hablarlo con certeza. Podemos intuirlo, podemos deducirlo, quizás, ¿sí? Que le beneficiará la clase deliberada, pero puede ser que no. Puede ser que no, déjate que vaya a nuestro terreno y a nuestro periodismo. ¿Cuántas veces un periodista dice algo sin ninguna intención? Solo porque alguien lo ha dicho y él lo copia. ¿Sí? Y sin embargo seguirá siendo un discurso de odio. No en la mente de lo que lo hace, pero sí en sus resultados. Porque denigrará, insultará o incitará la violencia. Aunque él no lo sabe, no se da cuenta. ¿Sí? Pero él simplemente dice que fulano ha dicho tal. De hecho, todos estamos tan impregnados de endocentrismo o de machismo o de estas cosas de nuestra cultura que decimos cosas sin darnos cuenta ni de lo que puede llegar, sin ninguna deliberately intention. ¿Sí? No hay, no hay. O sea, bueno, la vez la hay, cierto. Si la hay, la hay. Pero cuidado con escribir. Lo ha hecho. Bueno, dado, porque tú no lo sabes. Te la meto un pleito por una furia. Yo he dicho esto para descender a todos los míos, no para atacar a nadie. ¿Me estáis siguiendo? Voy muy deprisa. ¿Sí? Bien. Next. Cuatro. Claro, ¿cuál es el contenido de lo que dice, no? Es muy ofensivo, no es muy ofensivo. Son cosas que hay que tener en cuenta, es evidente, ¿no? Para ver la importancia, ¿no? De lo que está pasando. Bien, de acuerdo. Sí. Incita o no a la violencia. Claro, que incite no a la violencia quiere decir que lo tenemos que dar. Si incita a la violencia, no lo tenemos que dar. El discurso, o sea, el discurso de alguien que dice hay que ir a matar judíos, ¿no? Hay que ir a matar monos. Bueno. Bueno, hubo un vídeo de TV3 hace muchos años, en el año 99, cuando los incidentes en Terrassa, que en Anglada, que hubo unos ataques a la comunidad musulmana, donde un vídeo de TV3 salió el de Esteva, que es el que ahora presenta en el FES 24, y el joven, que era mucho más joven que ahora, ¿no? Estaba 30 años, y decía, ahora les voy a enseñar un vídeo, y ustedes no se asusten, pero esto que ha pasado es muy importante. No es significativo de todo el mundo, pero miren, pues salió un tío, un tío, un tío, lo voy a explicar con la obra, y me van a decir que soy un artista de mierda, ¿no? Un tío que iba con estética estándar skin, y no era skin, o sea, pelo teñido de agua oxigenada, digamos, ¿no? Sentado en el coche, con una navaja, en la mano, diciendo, sí, esta noche voy a salir a hacer moriscada, para que luego digan que soy racista. Moriscada, es llamar moros, no maniscada, voy a salir a hacer moriscada, sí, con esta. Y este 3 lo daba, ¿sí? Claro, este 3 lo daba, había que dar o no había que darlo. Es discutible, ¿no? Bueno, había que darlo si lo ponías en buen contexto. Hay algunos jóvenes que hacen eso, y había pasado, habían acuchillado, dos veces anterior, a unos magrebís. Entonces, se podía dar, pero había que darlo diciendo, fíjense, esto no es lo que hace el barrio, esto lo han hecho estos jóvenes, esto es un problema que existe, pero está bien contarlo. Y, sin embargo, el discurso de esa persona incitaba la violencia, ¿no? Incitaba, pero si tú lo remodelas, o sea, lo embolcallas, lo empaquetas adecuadamente, lo desactivas como discurso de violencia. Pero bueno, no es todo el todo controlado esto, porque hay gente que lo leerá de otra manera, quieras o no quieras, tú lo leerá ni a los únicos. Bien, la última, bueno, la última tiene que ser un poco redundante. En el contexto en que estamos, en las crisis en que estamos, o en el conflicto específico en que estamos, dar esta información, la que sea, va a repercutir. Por ejemplo, imaginemos que sabemos que, el caso este de Hanatriya, que ya pasó, ¿no?, de la mina, que un chico negro había matado, no, un gitano había matado, un gitano había matado a un chico de gana o un... Entonces, ¿hay que decirlo o no hay que decirlo? Pues es que, eso no es racista decirlo que ese de un chico de gana. Porque el racista es decir, lo ha matado porque es de gana y porque es negro. Lo ha matado porque era una trifulca entre vendedores de hachís, pero no porque fuera un asunto racista. ¿Sí? ¿Me explico? Aunque, perdón, permíteme que hable interrogante, aunque hay que ver en esa circunstancia cuáles son las condiciones de interseccionalidad, es decir, cuántos factores han convergido en ese acto. Su etnia, su clase social, su cultura racional, etc., ¿no? O sea que, dar un buen retrato de lo que ocurría, tuviera su complicidad, en las cuales su condición étnica puede ser un elemento, pero no el crucial. Bien, como decía antes, la cuestión, esas preguntas que están bien planteadas no acaban de explicarse muy bien en el vídeo, pero os invito a que os mireis, ¿no? Esta web que decía de la red ética de periodistas, no acaban de resolver la cuestión. Pregúntate sobre estas cosas y luego decíbe. Ahí está la red ética. O sea, es una decisión sobre si hay que dar o no, yo creo que no, es una decisión sobre cómo dar. Hay dos debates distintos y, de modo, creo que no es la lógica del derecho, sino que, en parte, al menos, es una lógica, no de la cultura de paz, sino de la cultura de la libertad. Donde pone la énfasis, no en resolver el conflicto subyacente que ha hecho surgir ese discurso del odio, sino en cómo evitar que salva. O sea, es una, puede ser, parcialmente, una intervención de pachas, ¿sí? De arreglar cocinas, de evitar que eso explote, ¿sí? Pero no va a las causas. En cualquier caso, la podemos dejar, aunque luego podamos volver, la dejamos de aparte. Y vamos a lo nuestro, que es, en una lógica de 39 conflictos, esta es la pregunta, es nuestra cobertura, nuestro informe sobre ese discurso del odio que hay en la sociedad, que ha hecho un político, un quien sea, o un acto de odio, ¿sí? Un acto, una discriminación, un crimen, lo que sea. Nuestra cobertura favorece, o, ¿qué favorece? ¿La escalada en la violencia? La escalada en la incomprensión, en la discriminación, ¿sí? Lo que hay ahí, favorece la construcción de conviviatría. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque, aunque lo prohíban, eso ocurre. Es igual, ha ocurrido. Que lo prohíban y te lo castiguen, no significa que me informemos de esto. O sea, en periodismo informamos de todo, de lo bueno y de lo malo, pero, ahora hay que ver, con climógica, ¿no? Desde esta lógica, creo que lo importante es coger, con dos ejemplos de discurso del odio, ver de dónde nace, ¿no? No voy a extender, pero el racismo es algo que nace de la necesidad para el colonial de justificar la esclavitud y sus formas, luego, más, menos incivilizadas, ¿sí? Que es la explotación, la organización, etc., ¿no? Cuando consideras que el otro es inferior, entonces puedes hacer lo que quieras, ¿no? No tiene alma, pues puede ir encadenado. Está, ese es el racismo. Dicho en plata y fácilmente, ¿no? O bien, segunda lógica, lo que siempre hemos dicho, cabeza de turco, pero ahora no podemos decirlo porque es un poco feo. Y dijimos, cabeza de turco porque vamos todos turcos. Bueno, skateboard, ¿no? El chivo expiatorio, o bock expiatorio. Es van a, 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 es En un colecito a alguien le han robado algo. En un colecito donde todas las puertas siempre estaban abiertas y un buen día a alguien le han entrado y le han robado la bicicleta. ¿Quién han sido? Los gitanos. Los gitanos que estaban de paso. No han sido nadie del pueblo. Alguien de fuera, sí. Al furasté, que dicen en el madrón. El furasté, el furasté es incluso una cosa más que el extranjero, los foráneos. ¿Veis? Esa es la lógica. Los judíos, igual me equivoco, sabéis mucho más que yo de esto, pero los judíos fueron de coña para el régimen, para el sistema capitalista de la regimental. ¿Quién no es culpable de todos los males? Los judíos capitalistas, los que tienen la banca o los usureros que tienen joyas y oro. Ellos son los culpables. Tuvieron su chivo espiador. Esa es la lógica, esa es la lógica que hace nacer el discurso del odio. Luego vendrán muchas cosas más derivadas. Son sucios, no entienden nuestra cultura, pero esta es la lógica fundamental. Esta lógica fundamental nos lleva, prácticamente, nos lleva a un triángulo, un cuadrado y un círculo. ¿Cuál es el triángulo? El triángulo es el triángulo de Foucault. Foucault descubrió, por lo analizó, cómo los actores intervienen en un conflicto, cuando están perdidos en un río, despliegan con dispositivos. Este dispositivo tiene fórmula de triángulo, puede ser fórmula de fórmula de fórmula, porque tiene tres puntos. Todo el mundo, cuando está en un follón, dice que tengo que actuar, porque entonces se monta un aparato, un dispositivo. Y este dispositivo tiene tres partes. Uno es hacer cosas, tener prácticas no discursivas, pegar, meter en la cárcel a alguien, detener, lo que sea. Justificar esas cosas que hace con un discurso, porque son inferiores, porque hay que limpiar la sociedad, por lo que sea. Y esas cosas que hace, las hace con materia, con material, digamos, con cárceles, con porras, o les prima de cosas materiales. Les prima de un techo, les prima de un trabajo, ¿sí? ¿Vale? Entonces, fijaros que el discurso, la práctica discursiva, para lo que nos interesa a nosotros, el discurso del odio, es un discurso que hay que entenderlo en este contexto. Este contexto, o sea, como parte de este dispositivo, ¿sí? No funciona solo. Funciona como legitimador de discriminaciones. Y esas discriminaciones, que son acciones humanas, se hacen con cosas. Quitándote la casa, quitándote el trabajo, poniéndote en mansión, o poniéndote esposas, lo que sea, ¿vale? O sea, fijaros, eso es muy importante, porque basta con educación para eliminar este dispositivo, ¿no? Hay que cambiarlo, en realidad. Si solo decamos, vamos erosionándolo, pero sigue habiendo el foco irradiador de ese discurso, que es una práctica discriminatoria. El cuadrado ideológico, en esa práctica, en este conflicto en que estamos metidos, en el conflicto en el que hemos desarrollado, desplegado el dispositivo, ¿ves seguís? O sea, el dispositivo ese es para actuar en un conflicto, ¿no? En ese conflicto, los actores se atacan mutuamente en la práctica, pero se atacan, se deslegitiman mutuamente, con esta lógica. La lógica del cuadrado de conversación ideológica, ¿sí? Lo tuyo malo es muy malo, lo mío malo es poco malo. Lo tuyo bueno es poco bueno, mi bueno es muy bueno. Es decir, en letras más largas, un, dos, tres, más, 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 ¿vale? Una más, hace esto. Esta lógica maximiza los aciertos, las virtudes, todo lo bueno que es nuestro y minimiza lo de los demás. Incluso no hace falta ser absoluto, sobre el otro es impresentable, ¿no? Yo, minimizándolo. Cha, 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 cha. Suavemente. Cha, 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 cha. ¿Sí? Esto es parte, es una estrategia discursiva. ¿Sí? Aquella práctica discursiva sigue esta estrategia. ¿Sí? No hace falta ni mentir. Solo hace falta poner énfasis en lugares distintos. La mentira es genis, dura, ¿sí? Pero es fácil, bueno, es fácil, relativamente fácil de revelar, relativamente. Esto es más difícil. Incluso el periodista puede decir, si quiere, digo algo crítico. Yo soy objetivo. ¿Por qué? Las cosas que hablo todas son ciertas. En conjunto no lo es, claro. En conjunto la objetividad es una tontería en una casa, o sea, no sé. Pero será la de cuál es el mejor en algo, si queramos, ¿no? Tópicos. Los tópicos pueden ser siempre. Sí, sí, sí. Bien. Y, tercero y el último. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Dónde está el círculo, no? Se pueden hacer muchos círculos, pero este es el que no hemos parlado más aquí esta mañana. Hay acciones de hoy reales en la vida, ¿sí? Y esas acciones producen unos eventos que generan noticias, o sea, son cubribles, ¿no? Y esto es de lo que se alimentan los beneficios. En el momento en que informamos de esto, es decir, hacemos una representación discursiva, mental, explicamos eso, producimos las acciones, incluidos actos discursivos, no son acciones también, incluidos actos discursivos, pero no son las acciones, ¿no? Y en el momento en que lo hacemos, en que hablamos de ellos, solo su presencia en el discurso ya es en parte una legitimación para el incerto público. Es como ese neonazi que le dicen, no, es mentira, las estadísticas muestran que los inmigrantes no quitan los puestos de trabajo, ¿sí? Que el neonazi responde, eso lo dirás tú. Fíjate números, eso lo dirás tú. Para él, lo lee de otra manera. Está estudiado, hemos comprobado, que reportajes condenando ataques racistas, leídos por los autores, no se ven como una condena. ¡Ya echamos los papeles! ¡Ya salimos! Ahora voy a hacer una excursión mental, casi inapropiada, pero dejadme que lo hagan. Esto no es tan extraño, esto es el reflejo pendular de lo que ha hecho a veces algunos grupos de extrema izquierda pintiéndolo. Es igual, hemos ido a romper los escaparates de la ser de gracia, ya sé que nos condonarán, ¿sí? Pero lo importante es que seamos en los medios. La misma lectura al revés, ¿vale? Bien, o sea, no necesariamente, pero para una parte eso es nación de la legitimación. Proporciona noticias, está claro, y alimenta porque difunde, ¿no? No solo, ¿eh?, pero esto es una lógica posible. O sea, a ti se da este... Bueno, alimenta el discurso del odio porque lo explicamos, estos días han hecho esto, es una práctica, y la práctica es explicada, es un discurso, y además han dicho esas cosas, eso alimenta el discurso del odio, que definitiva no las acciones, ¿no? ¿Cómo rompemos? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo rompemos el círculo o cómo evitamos que este círculo que funcione con un cierto automatismo no automáticamente legitime, sino que erosione, ¿no? Lo primero que hay que ver, creo, es una cosa que dicen todos los que analizan, al final es crítico del discurso, y estoy de acuerdo, y espero demostrarlo ahora, que el discurso del odio, el discurso racista, no nace en la población, nace en las LPs. Sin embargo, no que, excepto la región, no escuchamos mucho discurso del odio público, ¿sí? Pero sí la gente de la calle, ¿no? Los inmigrantes, ah, la gente arriba, esta mujer que va con un pañuelo a ver si se roba la cantera, ¿sí? Y una gran parte de las cosas que se hacen van dirigidas a la gente, ¿no? Como si la gente de la calle fuese la que dijese esas cosas, ¿verdad? Pues yo creo que no, que no es cierto. No, no es cierto que sí, que muchas personas piensan en esos términos, pero eso es un subproducto de un discurso de las élites, entre los cuales está el discurso de los miembros. Voy a poner unos ejemplos. Primer ejemplo. Frente al paro, ¿qué dice la élite? La élite no necesita decir que el paro es culpa de los inmigrantes. Basta que diga eso. Fijaos como sin decirlo, está diciendo, los inmigrantes serán los culpables que no tengamos cosas de trabajo. No lo ha dicho, ¿sí? Pero ¿dónde pone el foco? Vamos a estudiar, vamos a reducir las cuotas de inmigrantes por sectores de trabajo. Se está poniendo el foco en ellos. Implícitamente dice eso, implícitamente dice eso. No explícitamente, ¿sí? Esto es para los que sabemos o que os he contado cosas de lingüística o de pragmática lingüística. Son implicaciones y a menudo implicaturas. Esa es la química. La química consiste en que decir, vamos a estudiar, vamos a reducir esas cuotas, se mezcla con las creencias existentes en la sociedad y genera otra molécula, que es los inmigrantes son los culpables de la pérdida de puestos de trabajo. ¿Sí? La idea que aquí da es una, que reacciona con otras ideas flotantes en la sociedad, flotantes, no compartidas con todo el mundo, pero basta que sean unos cuantos para que genere esto. Como mi ejemplo favorito de, si digo que el número de inmigrantes es igual al número de locados, lo cual es una pura coincidencia estadística, pero habrá gente que no lo verá como una pura coincidencia estadística. De hecho, seguramente cuando uno lo dice, ya no está, dice más, a ver, piensan más, pero gente que lo verá como que, claro, los inmigrantes es que tampoco es ese trabajo. ¿Veis? He ido muy rápido. Otro caso, atentados. ¿Qué dijo Hollande en París cuando los atentados? Cerrando las fronteras, es decir, miren de fuera. ¿Qué otros dicen? Eso es muy bueno, ¿eh? Vamos a controlar a los musulmanes. No es que sean musulmanes, pero vamos a controlar a los musulmanes. La proyección de la culpabilidad se extiende al conjunto del Islam. O, en esto último fantástico que vamos a hacer en Cataluña, en toda España, que es controlar los niños como se radicalizan en las escuelas. La madre que los parió, claro. ¿Veis donde está puesta, donde va dirigido esto? Y no han dicho nada a mi discurso del odio. Explicadamente no lo han dicho, es química. Química, química conceptual, química proposicional. ¿Sí? Más. Sanidad. Problemas de sanidad. Vamos a ver cuántos extranjeros atienten el servicio público. En lugar de decir otras preguntas sobre la sanidad, ¿no? No. A ver cuántos extranjeros. Están sintiendo que el problema viene con los extranjeros. Este es el discurso de la élite que, sin decirlo explícitamente, genera discurso de odio, desprecio, mierda entre los extranjeros. Podríamos ver el caso de los comedores que el día me lo he comido. Ah, sí. El caso de los comedores de las escuelas está un poco igual, ¿no? La gente entiende que es un migrante que se quita las becas. No, es el estado de bienestar que no responde. ¿Sí? Pero no hay delincuencia igual. Hay delincuencia. Vamos a ver de qué nacionalidades son los delincuentes. En lugar de buscar otras cosas. Mira. No lo veis muy bien, pero... Esto es un ejemplo favorito de toda la vida. Esto es un diario catalán, llamado Alpun, pero ha salido de distintas partes. No os preocupéis. Academia de ladrones. Esto es un mapa del metro de Barcelona diciendo Aquí roban los magreifs. Aquí... Tengo que mejorarlo esto. Aquí roban los romanos. Aquí los sudamericanos. Aquí, aquí los sudamericanos. Esto es un... Esto es un... El tío que hizo esto... Le pregunté. Tío, ¿por qué has hecho esto? Esto es información. No, no. Información es contar las biografías de esas personas que les han llevado a ser caracteristas. No contar sus etnias. Otra cosa y también puedo decir. Debido a su etnia, es posible que haya sido un grupo discriminado y que se haya visto empujado, no solo un factor más, a ser caracterista. ¿Sí? Pero no es porque sea sudamericano, rumano, un magreifí que es caracterista. Sin embargo, te has puesto el foco a ello. Y posiblemente este periodista dice, no, esto es información. No, 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 no es información útil. Porque si le dices que en la plaza de España son romanos, cuando vaya el tío a la plaza de España suele buscar a romanos. Y no verás que un magreifí me roba. ¡Burro! No, mala información. Bueno, ya que eso no están haciendo, es un grupo produccional absurdo, simplemente, ¿no? Pero él no lo veía, le decía, esto es información. ¿Qué le ha pasado? Este tío no lo investigó. Esto es que la poli, con sus cosas. Tenemos una estadística. Mira, pasa así. Y él lo publica. Es una inconsciencia. No, es que no creo que este chaval, de ninguna manera, quisiera hacerlo. Vamos, no. No percibí para nada en la discusión que tuve con él. Pero este es un caso, ¿vale? Un caso de donde el discurso policial entre los medios, y los medios lo difunden y genera este rechazo, ¿no? Este miedo a rechazo. Otro ejemplo mucho más delicado. Esto es cuando Rajoy todavía no era presidente. En la portada del país, Rajoy era el vicepresidente, ¿no? Y dijo, el sexo de inmigración provoca la tensión del puente. ¿Sí? Esto tiene muchas lecturas. Muchas lecturas. Para... Tengo que cerrar bien. Estoy conmigo todo el tiempo, ¿verdad? No, estaba bien. Te quedan diez minutos. Bueno, vamos. Para nosotros, hay una primera lectura, ¿no? Una pregunta buena es... Joder Rajoy. ¿No? Como se pasa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Hay una lectura más sofisticada, todavía que es... Qué vistos esos del país. Cómo dejen que Rajoy se retrata solo. Sí. Él solo diciendo... ¿Vale? Ahora, imaginaros que... Que no. Imaginaros que sois seguidores de Rajoy. Que os gusta el partido popular. Más o menos. ¿Sí? Rajoy es vuestro líder. Bueno, no, pero se nos parece bien, ¿no? Entonces, imaginaros que estáis en Rajoy, ¿vale? Entonces, leéis esto. Hay gente de la PP que comprar para ellos. Bueno, cada día más. ¿Verdad? 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 Estoy haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Verdad? Para no entienden la cosa de la catalonofobia. ¿Verdad? 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 Entonces, tú lees esto. ¿No? Y dices... Sí, señor. Rajoy tiene razón. ¿No? Porque ahora, imaginaros que un momento... que somos también nosotros. Y aquí no dice Rajoy. ¿No? Sino que aquí pone, por ejemplo... Pablo Iglesias. Por ejemplo. Y dice lo mismo. Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Podemos? Y dice eso. Entonces, le discutiríamos una cosa. Nosotros le discutiríamos una cosa. A Pablo Iglesias le diríamos. ¿Qué es el exceso de inmigración para mí? ¿Verdad? Porque después de haber estado siglos explotando Sudamérica, África, lo que nos ha dado la gana. Ahora, nosotros decimos que tú no puedes vivir. Hemos ido donde nos ha ido la gana. Nos hemos llevado lo que hemos querido. Y ahora, si vienen unos cuantos... Oh, no. Esto es un exceso de inmigración. ¿Quién eres tú para decir que es un exceso de inmigración? ¿Sí? Eso se lo discutiríamos al Pablo. Pero una vez dicho eso, sigamos leyendo. Dice... Un exceso de inmigración. Podemos entender que en un cierto momento de la vida. Si ahora imagínate que vinieran 500.000 estudiantes latinoamericanos al autónomo. Tendríamos una crisis. ¿Sí? Que vinieran 6.000 chavales de Senegal, alfarras, que es donde van, que no hay una peras. Pero no... Claro, no hay trabajo para tantos. ¿Sí? ¿Dónde están de trabajo? ¿Y dónde los metes? No hay trabajo para ellos. No hay casas para ellos. ¿Sí? No tienen que comer. ¿Sí? Ahí, digamos, podemos comprender el concepto de exceso puntual de inmigrantes en un momento determinado. ¿No? En una coyuntura determinada. ¿Sí? No puede. Si esa gente no tiene trabajo ni tiene nada, pues se van a encontrar durmiendo en la calle, no comiendo... Imagínate que vas a traer familias. Yo no voy a ser el que no robe por pulpitud si tengo familia y tiene que comer. Me pongo en la coda. ¿Sí? Aparte de que me llevo yo la manzana. ¿No? Es decir, esto no es ningún disparate. No es ningún disparate. ¿Verdad? Mirado así. Tercer lectura. Imagínate que tú ya pensabas como Rajoy... Bueno, como agente racista, dices, Rajoy, te... Lo que dice Rajoy sobre el sitio a tu creencia. Imagínate que tú no tenías la creencia, pero como lo dice Rajoy, la haces tuya. Sí, esto de la migración es peligrosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Sigue. Ahora vamos a ver qué dijo Rajoy. Mariano Rajoy, vicepresidente primero del gobierno y ministro del interior, considera en una entrevista con este periódico que una de las ideas en las que se basa su política de inmigración es que esta debe hacerse por la vía de la legalidad. Esto debe ser algo prediscutible, ¿eh? Esto debe dar la legalidad, no una ley de extranjería como la que tenemos, pero es morceña. Pero bueno, dejémoslo, dejémoslo. Parece lógico, digamos, lo que puedes hacer. Es el discurso hegemónico, ¿no? Todo legal. Bueno, vale, vamos que es legal. Pasemos por autores. De la legalidad. ¿Por qué? No puede ser infinita. ¿Es infinita la inmigración? ¿No saben contar? ¿Sabéis que es infinito? No es ningún número. ¿Aquí hay un número infinito de átomos? ¡No! Aquí hay un número menor que un Googleplex de átomos. ¿No sabéis qué es un Googleplex? Esto de Google Googleplex es como la cifra matemáticas, como ya os he dicho. Se inventó para dar la idea de infinito. Primero se inventó un número muy grande. 10 elevado a 100. ¿Os imagináis qué es 10 elevado a 100? Ahora imagináis, no es infinito, es sólo 10 elevado a 100. Ahora imaginad lo que es 10 elevado a ese número. 10 elevado a 100 se llama un Google. 10 elevado a un Google es un Googleplex. No es infinito. Es muy grande, pero no es infinito. Claro, digo para... La inmigración infinita no es infinita. Entre 1000 y 100.000 no es infinita. O sea que ha construido un monstruo que no existe. No es infinita. Pero dejemos de... Aceptemos que... Es muy grande, ¿vale? Bien. Pero sigamos viendo lo más importante. No puede ser infinita. ¿Por qué? A veces, un exceso de inmigración puede llevar a la marginalidad. Puede. Y, en ocasiones, esa marginalidad lleva a la delincuencia. No puede ser infinita. Perdona. Yo afirmo eso. Yo lo afirmo. ¿Sí? Sin embargo, es una cosa que está cargada de sentido común. Que no pondría yo énfasis en eso. ¿Verdad? Pero es cierto. Yo pienso que es cierto. Pero puesto de esta manera, en el país, ha retratado a Rajoy como un facha. Cuando no he dicho ningún facha. No. Un racista o una intimidación. ¿Sí? Ha reforzado las ideas racistas de los que ya lo eran. Ha empujado a las ideales de Rajoy a ser más racistas. ¿Sí? Y la ha regresado. O sea, aquí hay una... En ese círculo vicioso que hemos visto antes, hay una contribución brutal del medio de comunicación. ¿No? De hecho, fue el país el primer medio que generó en España el debate sobre delincuencia e inmigración. Con las estadísticas sobre extranjeros en las cárceles. ¿Qué me creí yo la palabra extranjero como inmigrante? En lugar de decir que son criminales internacionales. No. Porque inmigrante. Seguimos. Estamos acabando. Veo un tercer ejemplo. Para que veamos el asunto de la química. ¿Qué es? ¿Cómo conocéis? ¿Qué es origen? Origen es un observatorio que creamos. Que está en barbecho en este momento. Es un observatorio regular. Se llama origen porque le dio una. ¿Sí? Y para que funcionara con origen, le puse regular. O sea, es chulo. O sea, es un observatorio regular para la cualidad de género noticiario. Analizábamos vídeos de violencias machistas. En uno de los vídeos que analizamos. Está en la web. Hay 40 vídeos analizados. Siguiente. Siguiente. Dentro del vídeo decía esto. Dicía. Aquí. La voz en off. El periodista. Da imágenes de Correa. Que van a los juzgados. Está rodeado. Se da la grabación. Y la voz en off dice. Habla de unas grabaciones de la secretaria de Correa. No le eches por otra secretaria de Guadilla. Y dice. La secretaria de Correa. Recibía encargos. Entre fiesta. Entre reunir y reunión. Y los dirigentes del PP. Como este. A ver. Necesito chicas altas. Chicas altas. Rubias. ¿Sí? Pero que sean putas. Muy putas. ¿Vale? Estaba claro que montaba fiestas de ese tipo. ¿No? Y luego el vídeo sigue. Lo veréis. Hablando de corrupción. De otras cosas. Y no hace más comentarios. No dice nada más. Sobre eso. Aquí no ha hablado de que te regalaron un Rolex. No ha hablado de que yo he almacenado un chame. Está hablando de. Trabajadores sexuales. En un tono. Despreciativo. Contaminado por el caso de corrupción. Fíjate que malditas. Tanto de putas. ¿No? ¿Sí? No hace ningún comentario crítico. Sobre la fórmula que ha tenido. Este tío. Objetualizante de esas mujeres. Y degradante. ¿Sí? Entonces ¿Qué ocurre? Para nosotros. No. No es leído así. Pero tú imagínate. Que tienes cualquier prejuicio en contra de las prostitutas. Cualquier. Cualquier prejuicio. Por lo tanto. Idea negativa sobre las prostitutas. Se ve reforzada. Con eso. Es algo malo. Entonces cualquiera. Porque seas puritana. Porque seas abolicionista radical. Digamos que. Porque si. Cualquier idea. Se ve reforzada. Implícitamente. Sin necesidad de especificarla. Por falta. Por falta. De una crítica. A como lo ha dicho. A que ha dicho. ¿Sí? Un dispositivo discursivo. Un dispositivo discursivo. Y no discursivo. Para intervenir en el conflicto. Que despliega un discurso. Que se mueve en las líneas del cuadrado ideológico. Demonizante del otro. Que entra investigado. No investigado. En un circulo vicioso. Cuando entra con los medios. Si no es tratado adecuadamente. ¿Sí? O sea. Esa es la cuestión del asunto. La cuestión del asunto. Siguiente. Es que. Nuestra respuesta. No es. No hay que darlo. Nuestra respuesta es. ¿Cómo hay que darlo? Y no. ¿Cómo hay que darlo? Nuestro juicio. No es. Si es verdad de expresión. No. Nuestro juicio. Debe ser. ¿Cuál es. La mejor contribución. Que yo hago. Hablando de esto. En función del modo. Para. Construir convivencia. Para. Destruir estereotipos. Para construir paz. Y no escalar en la vivencia. ¿No? Por eso en síntesis. El periodismo puede. Aumentar. O no. Discurso del odio. Puede. Aumentar. O no. Legitimar o no. Los actos de odio. Puede. Ayudar. O no. A transformar. Eh. El conflicto. ¿No? En todo eso. El periodismo influye. Para decidir. Humildemente. Con posibilidad de equivocarnos. Pero. ¿En qué sección empujamos? Aplausos. 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 Muchas gracias. Aplausos. Gracias por ver el video